¡Olé, olé! ¡Olé! ¡No me rayes la caja! ¡Que luego voy a hacer una foto! ¡Y quiero que me saca bien! ¡Vamos a abrir! Bueno, pues ya está, ya no podemos hacer foto ¡Esto es un sin vivir! ¡Para! ¡Sienta! ¡Sienta! ¡Es que ya está rota! ¡Me troza la cola! Además, que sabes que no sabes abrirla ¡Madre mía, mi vida! ¡Por favor, ya! ¡Siéntate! ¡Venga! ¡Oye! ¡Ya! ¡Gobiérnate ya! ¡Ay! ¡Venga! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡Caja espacial! ¡O espacial, mejor dicho! ¡Caja espacial de patas box! ¡Que chuli! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver las sorpresas! ¡Venga! ¡El papel! ¡Que me encanta el papel! ¡No me lo destroces el papel! ¡Que me gusta! ¡Uma! ¡Oye! ¡Esto es peor que los Reyes Magos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que bonito! ¡Mira! Voy a sacar algo de pite ¡Oye! ¡Mira! ¡Mira! ¡Uma! ¡Una pelota! ¡Un juguete! ¡Ah! ¡También! ¡De juguete! ¡Mira! ¡A la que se ponga cuadrada! ¡Ja, ja, ja! ¡Empieza de gimnasia! ¡Ay! ¡Huele muy bien! ¡Mira que bien huele! ¡Me lo como! ¡Me lo como yo! ¡Vas! 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 ¡Corre! ¡Qué más! ¡Antimordeduras! ¡Qué bueno! ¡Para que no se lleven las zapatillas! ¡Pues ya sé dónde poner antimordeduras! ¡A los calcetines! ¡Se acabó! ¡La pesadilla de los calcetines! ¡Uy! ¡La has cagao! ¡Mira! 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 ¡Huele esto! ¡Huele! ¡No le gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Huele esto! ¡Huele! ¡Huele! ¡No le gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Bueno! Mira! ¡Si ni siquiera echar! ¡Es súper eficaz! ¡Humas se ha bajado ya! ¡Sube! ¡Sube! ¡Humas! ¡Vamos a probarlo otra vez! ¡Belforsan! ¡Antimordeduras! ¡Mira! ¡Ay! ¡Humas funciona! ¡Muy bien! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Se acabó robar calcetines! A partir de ahora voy a darle spray a todos los calcetines que tengo. ¡Qué más! ¡Ostras! ¡Pero bueno! ¡Si son chuches de chocolate! ¡Qué bueno! ¿Y esto que lleva? ¡Ah! ¡Pero claro! ¡Chocolate no puede igual! ¡Qué bien! ¡Está en inglés! ¡Vale! 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 ¡Sí, amiguitas me encanta! ¡Y a ti más! ¡A ver de qué es! ¡A ver de qué es! ¡A ver de qué es! ¡Una galleta! Bueno, vamos a verla aquí. ¡Vale! 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 ¡Alien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué rico! ¡Vale! ¡Sí! ¡Dejame hacer la foto y luego te la doy! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué divertida la caja espacial! Nos ha encantado. Un pequeño paso para el hombre Y un gran paso para tu mascota Tu perro Nightwish ni galaxia que se le resista En el planeta Catasbox se encontrará un montón de sorpresas Deliciosos snacks Y los mejores juguetes para pasar la mejor de las aventuras galácticas Bueno, bueno Hay que hacer una foto ya con esto Mira que gracioso A ver, Uma, mira la cámara ¡Uma, mira! ¡Ay, qué mona! Está hermanísima, Uma Y se queda quieta ¡Muy bien! ¡Qué caja súper chula! Nos encanta Bueno, bueno, bueno Ha triunfado esto, eh Voy a sacar todos los calcetines ya ¡Ven, Uma, ven! Nos ha encantado La pedazo de caja de Patasbox A Uma no tanto con el spray Pero a mí sí Bueno, bueno, bueno ¡Qué pasada! ¡Siéntate, Uma! ¡Te encanta, eh! ¡Guau! 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 ¡Guau!